Hace dos meses muy difíciles, y bueno, aquí estamos. A pesar de las lágrimas, seguimos guerreándolas, a pesar de todo. La famosa actriz colombiana Carmen Villalobos finalmente estuvo rompiendo el silencio luego de su separación del actor Sebastián Caicedo. Y es que la realidad que vive esta famosa actriz colombiana no es nada agradable. Pues aunque dicen que realmente nada dura para siempre, ella nunca se había esperado que su relación fuese a terminar de esta manera. Cuando pase algo lo diremos. Y ahora el hecho de que los rumores de un posible divorcio hayan sido ciertos, mantienen precisamente a la famosa colombiana un poco alejada de los medios de comunicación y de las redes sociales. Sin embargo, recientemente, hace tan solo unos días atrás, esta famosa actriz colombiana estuvo sincerándose con sus seguidores y comentándoles que definitivamente ha estado viviendo unos días bastante difíciles. Yo soy una guerrera, una mujer fuerte, yo soy una mujer echada para adelante. Lo que justamente da a entender que definitivamente la relación de ella con Sebastián llegó a su final y que además este famoso actor aparentemente ya tendría una nueva dueña de su corazón. Imagínense, más de 13 años juntos para venir a tener que aclarar que porque no sale en las redes sociales. Lo cierto del caso es que las publicaciones de esta famosa actriz han causado ciertos sentimientos encontrados porque justamente ha estado mostrando los difíciles días que ha estado viviendo recientemente. Dio meses muy duros, muy difíciles. Y es que Sebastián y Carmen eran una de esas parejas que simplemente te incitaban a enamorarte porque ellos siempre demostraban esas muestras genuinas de cariño y justamente se veían como una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento. Los malos momentos a pesar de las tristezas, a pesar de las lágrimas. De hecho, recordemos que Sebastián y Carmen mantuvieron una larga relación de aproximadamente 12 años y que ellos además trabajaron juntos en varias producciones que justamente permitieron que su relación se compenetrara más. A pesar de que yo solamente me dejo ver por aquí muy positiva. Y aunque muchas personas consideran que cuando se da una ruptura se vive a puerta cerrada, lo cierto del caso es que Carmen y Sebastián siempre fueron muy abiertos con su relación a través de las redes sociales. Y siempre le permitieron a sus seguidores que pudieran presenciar todos esos momentos maravillosos que juntos compartieron. Incluso llegaron a mostrar detalle a detalle todo lo que fue su unión matrimonial en la que justamente ellos decidieron darse el sí para aparentemente toda la vida. Permanecí muy, muy motivada porque acabo de ver que somos 20 millones aquí. Pero como dicen por allí que nada es eterno, desafortunadamente esta relación también llegó a su fin. Y lo peor de todo es que se rumora que este rompimiento se debe a una posible infidelidad por parte del actor Sebastián Caicedo. Siempre tratando de contagiarles mucha, mucha felicidad. Pues de hecho hay pruebas que lo involucran sentimentalmente con la influencer Sara Montoya. Mujer que justamente estaría siendo señalada como la tercera de la discordia. Y es que justamente ella subió un video a través de las redes sociales en donde se puede ver compartiendo con el actor y colocando un mensaje muy particular en el cual le decía te adoro con un emoji de corazón blanco. Yo no sé, la gente cree que porque uno no sale cosas en redes sociales entonces está mal. Recuerda que si te gustó este video puedes darle click acá arriba, seguirnos y formar parte de nuestra comunidad. Y no olvides que nos vemos en nuestro próximo video.